¿Cuál es la alhajá si durante la media hora que está prendida las velas de Januká ella tiene permitido chatear en el celular, estar un poquito así, ver noticias, cualquier cosa en el celular? ¿De dónde salió su pregunta? En el chujar algo que está escrito es que las mujeres se acostumbran, durante que las velas están prendidas, no hacer melajá, no trabajar. Ahorita los poskims ya estudiaron qué quiere decir trabajar. Es como un yomtob, que no pueden prender la luz, no pueden cocinar, no pueden hacer nada. ¿Qué nivel tiene? ¿Qué quiere decir no poder trabajar? La conclusión de los poskims ya se habló, los poskims ya dijeron un trabajo difícil. La idea es que estén tranquilas, pero no es un tema de melajá, no un tema de como en Shabbat, que hay una prohibición por el extremo de la acción, sino lo que nos molesta es que estén tranquilas. ¿Y cuál es el motivo? Por cuanto que el milagro y el principal del milagro se hizo por medio de una mujer, no son el minagues, que ellas tengan su momento, que sea como fiesta para ellos durante la media hora del atlac. Ahorita la pregunta de ellas, si ver algo en el celular, eso no es un trabajo. Entonces tal vez podría llegar a ser permitido. En esta melajá hay dos motivos en los poskims. El motivo Pashut, por qué está prohibido que ellas trabajen, por qué se acostumbró que ellas no trabajen, para que no lleguen a tener disfrute de las velas. El motivo es que cuando una persona hace una melajá, necesita luz. Necesita luz, va a usar la vela. Y la vela de Hanukkah nosotros sabemos que es prohibido usarla. Para que ella tenga un eker y no lo llegue a usar, acostumbrada o no trabaja. Si ese es el motivo, hoy en día ese motivo no existe. Por qué en día tenemos todos luz y en un celular menos todavía, porque el celular mismo tiene la luz. No se necesita la luz de la vela. Entonces si es así, podría llegar a ser permitido. Pero trae otro motivo del Kafa Haim. Dice que hay un motivo de no le hacía jdat. Ha Haimim quiere que la persona sienta el milagro, sienta el agradecimiento de Hashem, sienta la ley, la odá, con el milagro que Hashem le hizo. Si nosotros necesitamos que la persona sienta el milagro, por eso queremos que durante que está prendiendo las velas, él no saque su mente en otra cosa. ¿De dónde trae tal vez Macor el Kafa Haim para eso? Se puede traer un poco de raya, que según Armagena Abraham, el horario que la mujer no puede trabajar es todo el tiempo que las velas de la sinagoga están prendidas. ¿Qué tiene que ver el Beta Knesset con ellas? Si es por no tener provecho de las velas, necesitaría ser la primera media hora. De ahí es prueba que hay otro segundo motivo. ¿Cuál es el segundo motivo? Dice el Kafa Haimim, el este hajdat, para dos sacar la mente. Si el motivo es este hajdat, entonces seguro que estar viendo noticias o cualquier cosa saca totalmente la mente del concepto de Hanukkah. La persona tiene su mente en legambre, en otra cosa. Y por eso parece que se hizo una campaña y se está promoviendo mucho recibir sobre ella la primera media hora de la vela de Hanukkah, no agarrar el celular. La verdad que es una buena campaña, es una buena mitzvah, porque parte del motivo es sentir la mitzvah. Y si nosotros tenemos una mitzvah una vez al año, una mitzvah tan especial como Hanukkah, vale la pena aprovecharla y estar con ella, conectarse con la mitzvah, no desconectarse con otra cosa y otras cosas en la mente. Sí es algo bonito esa costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!